¿Estás ahí ya? Ok. Démonos de Artes Marciales. Te abro ti en el nombre de Jesucristo. Démonos, ¿qué de los tantos Artes Marciales que te comentó que Dios es el nombre que practicó? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre de ellos? ¿Quién eres tú? ¿Quién el nombre de Jesucristo responde? ¿Eres Ken Po? ¿Eres Teikwando? El nombre de Jesucristo responde. ¿Quién eres tú? ¿Eres Karate? ¿Eres Karate? El nombre de Jesucristo responde. ¿Eres Karate? ¿Eres Karate? ¿Eres Karate? El nombre de Jesucristo responde. ¿Eres Karate? ¿Qué eres tu Karate? ¿Eres Karate? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Eres Karate? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Kung Fu? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres el demonio? El nombre de Jesucristo responde. ¿Tú eres de Arte Marsalde, correcto? Sí. Ok. Bien. ¿Pero quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Defensa Personal. Oh, tú eres Defensa Personal. ¿Lo puedes sustentar en el trono de jugador si quieres? ¿Ese es tu nombre? A él le fascina Defensa Personal. Ok. A él le fascina Defensa Personal. ¿Y tú eres Defensa Personal? Rápido. El nombre de Jesucristo es Rápido. ¿Tú eres Defensa Personal, correcto? Ok. ¿Por qué le fascina Defensa Personal? ¿Tú eres el demonio jefe ahí? ¿De todo lo que practicó el Arte Marsalde, tú eres el demonio jefe ahí? No. ¿Hay otro jefe más? ¿Hay otro jefe más que tú ahí? Pero no entiendo. ¿Tú estás solo ahí? Solo no estás. Ok. A él le encanta Defensa Personal. ¿Tú vas a practicar un deporte de eso? Ya no. Ok, ya no. Y contigo, 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 hay más de menos contigo, más de menos ahí, ¿correcto? Eh, ¿quiénes están ahí Defensa Personal? Nombre de Jesús, te ordeno que me digas, ¿quiénes están ahí contigo Defensa Personal? ¿Y los nombres? ¿Quiénes están ahí? Kung Fu. ¿Está Kung Fu? ¿Quién más? Nada más. ¿Lo puedes sustentar? ¿Antes de jugador? ¿De jugador? ¿Quiénes la verdad que está solo Kung Fu? Ok. ¿Te ordeno el nombre de Jesús que diga la verdad o qué? Estamos en el trono de jugador de Dios siempre, siempre estamos en la presencia del Señor. ¿Quiénes están? Él está enamorado de Defensa Personal. ¿Y tú en la Defensa Personal? Sí. Ok, bien. Bien, aparte de ti, está Kung Fu, ¿correcto? Sí. ¿Y qué más está? Nada más nosotros dos. Lo puedes sustentar en el trono de jugador que dice la verdad. A él le gusta esto. A él le gusta Defensa Personal, le gusta Kung Fu. Pero él ya no practica eso, ¿ok? Ok. Y ustedes saben que este hombre le pertenece a Jesucristo ahora. Eso es la gran diferencia. Defensa Personal, el Defensa Personal alza la cara en nombre de Jesús. Defensa Personal que era un demonio muy conocido, muy activo a nivel mundial. ¿Correcto? A nivel mundial es muy conocido. ¿Tienes algún mensaje tú para decir a la gente de Defensa Personal? ¿Tienes algún mensaje a la gente? Les doy seguridad. Ok, ¿qué más? ¿Le da seguridad? Ok, ¿qué más? Ok, Defensa Personal. Tu turno, Defensa Personal. ¿Ok? Tu turno, ¿ok? Vete a tomar el nombre de Jesús con Kung Fu fuera de este hombre. Con el calibre ahora. Para siempre. Está bien. Nunca va a volver a entrar a esta vida este hombre. Este hombre ni su casa. No puede leer nada. También va a entrar a la misma en el nombre de Jesús con tu reino, con Kung Fu. Fuera de ahí. Para siempre ambos. En el nombre de Jesús. Me calíbre ahora. Fuera de ahí. Solo la sangre de Jesucristo. Perón de pecado. Solo la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente. Una obra completa. Libertad para los hijos de él. Con el calibre ahora. De todo lo que he relacionado con Arte Marzal y Defensa Personal y Kung Fu. Me canta el calibre ahora en el nombre de Jesús. Se acantó este hombre. Bueno, a ver. Totalmente. En el nombre de Jesucristo. Solo la autoridad de Jesucristo. Solo el poder de la autoridad de Jesucristo. Suficiente. Me calíbre ahora en el nombre de Jesucristo. ¿Quién está ahí ahora? ¿Quién sigue ahí? ¿Quién eres tu demonio? En el nombre de Jesús responde. ¿Quién eres tú? ¿Está saliendo? Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Te arranco de raíz. Te desarraigo en el nombre de Jesús. ¿Voy? Te envío a tu raíz con el nombre de Jesús. No hagas ningún daño. En el nombre de Jesús. Te desarraigo en el nombre de Jesús. Te desarraigo su cabeza y su cara. En el nombre de Jesús. De su mano. Para siempre. Fuera para siempre. Te desarraigo de raíz. En el nombre de Jesús. De su boca. De su matíbula. En el nombre de Jesucristo. No hace ningún daño. En el nombre de Jesucristo. No hace ningún daño. Baja la mano. Se arraigo en el nombre de Jesús. Fuera para siempre. Te desarrancao de raíz. Voy a pasar libre ahora. En el nombre de Jesucristo. fuera para siempre de su boca, garganta, mandíbula de su garganta, en el nombre de Jesús mano, fuera y para siempre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret mi Señor hombre, queda libre ahora queda libre ahora solo por la gracia de mi Señor Jesús de Nazaret queda libre ahora en el nombre poderoso de Jesucristo no se quede un demonio confundido, se hace personal, nada en absoluto en el nombre de Jesucristo y queda libre solo por la yaca de Jesucristo la sangre de Jesucristo fuera de ahí de la boca habla duría fuera de ahí, toma el nombre de Jesús fuera de ahí en el nombre de Jesucristo fuera para siempre para siempre para siempre en el nombre de Jesús fuera de ahí desarraigado de raíz de ahí en el nombre de calibre Jesús hizo la obra completa en la cruz del Calvario completa en el nombre de calibre ahora en el nombre de Jesús mi Señor fuera de ahí de su cabeza su mente su mente pensamiento en el nombre de Jesucristo desobediencia rebelión no sometimiento a las autoridades fuera del nombre de Jesucristo independencia fuera de tomar el nombre de Jesucristo todo eso ocupa este hombre queda libre ahora falsa humildad fuera de este hombre en el nombre de Jesús para siempre para siempre para siempre este hombre queda totalmente libre en el nombre poderoso de Jesús fuera de tu mente fuera arrancado de raíz de raíz de el nombre de Jesús cerca de un solo débil en este hombre Jesucristo mi Señor ¡Gracias!